Cuando Diputación propuso hacer una inversión sostenible que reactivara el turismo y la economía, pues propuse esto, el presidente lo vio muy bien y aquí estamos, y con una expectación increíble, porque es cierto que estamos haciendo una inauguración y una comitiva, pero el número de gente que pasa, que va y que viene es incesante, ¿no? Sobre todo extranjeros, que es lo que queremos, que vengan mucho, a gastar mucho dinero, a pasárselo bien entre nosotros y a reactivar la economía, toda la economía, la gastronómica, la de la hostelería y la compraventa de apartamentos. Los empresarios hosteleros confían que esta senda les dirija por el buen camino hacia romper con la estacionalidad de la Costa del Sol y se convierta en un atractivo turístico más. Nos reclaman este tipo de turismo y no cabe duda que es un turismo donde encaja perfecto en nuestro litoral y donde además es un turismo donde el peso principal está en el invierno. Esa tan mal llevada estacionalidad, no cabe duda que es un argumento más que tenemos para combatir contra ella. Con esta actuación se avanza en la unificación de la línea litoral de Mijas que mide 14 kilómetros y en su conexión con los términos municipales de Marbella por el oeste y Fuengirola por el este. Ya lo que estamos es ansioso de la segunda parte y del año que viene iniciar el procedimiento y iniciar el que va a ser el sendero de la cala a Fuengirola que ya lo ha anunciado el alcalde y el presidente de la Diputación. Y es un orgullo trabajar en este proyecto nuevamente y que den esa oportunidad de que Mijas tiene la mejor costa, tiene la mayor variedad de playas, de rocas y que hoy en día ver Mijas, vivir Mijas, vivir la costa es completamente distinto gracias a este sendero. Dentro del proyecto completo de la senda litoral, el 75% de la línea costera de la provincia ya está conectado, por lo que hay que actuar en el 25% restante, que suma 40 kilómetros. De ellos, actualmente hay obras en unos 20.